Hola no activados, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Michelle Rojas y estamos en la sección de salud integral ocio en familia y en esta ocasión les traemos otra idea de cómo podemos reutilizar las prendas que ya no utilizamos o que están dañadas en nuestro closet, además de eso podemos realizar un montón de ideas más con diferentes tipos de textiles que ya no utilizamos en nuestro hogar y bueno en esta ocasión vamos a realizar un bolsito que podemos utilizar para ir a la feria o para ir a donde ustedes quieran ir y vamos a hacerlo a partir de una camisa o una camiseta vieja o una blusa, entonces va a quedar más o menos como estos que están por aquí que ya hicimos y nos van a servir bastante para traer las frutas y las verduras porque son suaves y lo vamos a realizar, bueno en este caso yo lo voy a hacer en esta blusa y tiene que tener al menos 30 centímetros de largo, bueno ya eso va dependiendo de para qué lo vayamos a utilizar, pero si lo queremos para ir a la feria que sea de al menos 30 centímetros de largo para que nos sea bastante funcional y en el caso de este que yo voy a realizar vamos a utilizar también las mangas, así que si tienen alguna camisa por ahí que tenga mangas largas entonces sería perfecto, pero antes de iniciar el procedimiento les voy a contar algunos datos curiosos que me encontré por ahí acerca del reciclaje de textiles y es que la cantidad de textiles que se desecha en un año es bastante cercana a la que se produce en ese mismo periodo, cuando hablamos de textiles nos referimos a todo tipo de ropa, zapatos, cortinas, paños, toallas y alfombras entre otros, hay que reconocer que ya se está intentando reducir esta enorme cantidad de basura anual produciendo fibra con los materiales reciclados, por otro lado una de cada cuatro mujeres tiene al menos siete pantalones de mezclilla en su closet de los cuales solamente usa cuatro con regularidad y el tiempo de vida o el promedio de una prenda de vestir es de al menos tres años aproximadamente, así que en vez de desechar estas prendas las podemos utilizar de una mejor manera, las podemos donar a otras personas que las necesiten o a tiendas de segunda mano y también les podemos dar un buen uso en nuestros hogares y ahora hay bastantes páginas en las que podemos consultar diferentes ideas acerca de cómo podemos utilizar diferentes textiles para nuestros hogares y ahora vamos con la elaboración del bolsito, lo primero que vamos a realizar es cortar las orillas de las costuras del cuello haciendo una forma como ovalada o en V dependiendo del cuello de la camisa luego vamos a recortar las mangas y esas van a ser las agarraderas del bolsito en la parte de abajo vamos a cortar todas las costuras y luego vamos a realizar tiritas a lo ancho de la blusa recordando que debemos dejar al menos 30 centímetros de largo en el bolso pero primeramente vamos a voltear la camisa para que el bolso nos quede de esta manera entonces ahora vamos a cortar esta parte de aquí y que quede en línea con el otro costado estas serían las agarraderas ahora vamos a proceder a hacer los nudos en caso de que ustedes no quisieran que las tiritas queden por fuera del bolso entonces podemos realizarlas dándole vuelta a la camisa entonces hacemos los nudos de este lado y cuando volteamos quedarían escondidos pero en este caso si los vamos a hacer hacia afuera entonces volteamos la camisa al costado y vamos a empezar a hacer nudos respectivamente con el otro costado entonces estos dos irían juntos vamos a hacer doble nudo ya que esta blusa es bastante larga y para que quede también bien reforzado una vez que ya terminamos vemos donde hay espacios y los vamos a ir rellenando con dobles nudos también y vamos a reutilizar este pedazo de tela como el ruedo de abajo que recortamos y le vamos a alargar las maniguetas lo dividimos a la mitad y vamos a amarrarlo con cada una de las que acabamos de cortar después de eso con las mangas que nos sobraron podemos hacer un relo si tenemos maquina de coser lo que vamos a hacer a mano y vamos a recortar en dos partes para poder hacer nudos para amarrarlo a las maniguetas y ahora de estos dos costados vamos a colgar la manga en una de las maniguetas entonces si la camisa tiene un logo o algo que ustedes quieran que se vea cuando utilizan el bolso entonces vamos a colocar la manguita moviendo hacia ese mismo frente en la parte de abajo le podemos hacer un nudo por dentro para en esa maniguetas poder echar frutas y dobles entonces vamos a colgar estos dos pedazos de tela que recortamos los vamos a amarrar por aquí y este lado que no sobró va a quedar más o menos así y ahora con esta otra manga lo que hicimos fue darle vuelta y ahora vamos a hacer un nudo aquí justo antes de llegar a la postura esta blusa tenía las mangas o los ruedos de las mangas bastante gruesos o largos entonces vamos a utilizarla de la siguiente manera vamos ahora a darle vuelta a toda la manga y nos va a quedar como otro bolsito pequeñito vamos a calcular más o menos hasta donde llega la manga y esto lo podemos usar adentro como separador en este mismo bolsito entonces lo podemos utilizar para echar el celular o el dinero ahora vamos a cortar por aquí y por aquí vamos a estirar un poco la tela de ambos lados y con este otro sobrante del red o del cuello mejor dicho vamos a colgarlo en la parte de adentro del mismo lado que colgamos la otra manga entonces vamos a hacer esto y estos dos lados los vamos a unir por medio de un nudo doble estiramos un poquito antes de poner el otro inclusive podemos hacerlo un poquito más delgado para hacerle como una entradita y así nos quedó esta partecita podemos utilizar esto como división como les comenté antes y vamos a ver el resultado final y así nos quedó este bolsito para ir a la pelia a comprarnos las frutas y nuestras verduras estos dos bolsitos que ya he puesto por aquí son opcionales y pueden hacer solamente con la parte central de la camisa me parece que quedó súper bonito y estos de aquí, estas bolsitas me parecieron súper interesantes para poder colgar las frutas y las verduras que vayamos a comprar y así reducir o evitar las bolsitas de plástico y en este otro bolsito le vamos a echar el dinero y estamos listos muchísimas gracias por ver este video hasta el final recordemos que la esencia de todas estas ideas es que ustedes pueden compartir en compañía de sus familiares un buen tiempo de calidad en sus casas ¡Chao!